El futuro de la ayuda de apoyo técnico de Estados Unidos a Nicaragua por parte de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, está en riesgo, porque el proyecto de presupuesto de este año no contempla en ninguna partida asignaciones de recursos para Nicaragua, que en los últimos años ya había sufrido reducciones significativas, pero que siempre llegaban. En el periodo 2014-2015, Nicaragua recibió de USAID 12 millones de dólares. En 2015-2016, 10 millones. En 2016-2017, 9.68 millones. Y en el 2017-2018, solo recibió 200 mil dólares. Pero para el 2018-2019, la propuesta de presupuesto de ayuda que no ha sido aprobada no propone recursos para Nicaragua. USAID apoya a mejorar el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones de sus gobiernos municipales y en actividades de desarrollo. Apoya también los esfuerzos para proveer capacitación en liderazgo a jóvenes líderes de los partidos políticos y de la sociedad civil. Congresistas demócratas y la republicana Iliana Rosletinen han sostenido reuniones con representantes de la agencia para evitar que Nicaragua se quede por fuera y deje de recibir los recursos. Lo que sí piden es que se verifique antes que el dinero no llegue a sectores vinculados con corrupción o lavado de dinero. Los congresistas alegan que a pesar del deterioro de la democracia en Nicaragua y del rechazo a la gestión del presidente Daniel Ortega y las sanciones por parte de los Estados Unidos a altos funcionarios del gobierno, el pueblo de Nicaragua necesita el apoyo que les pueda brindar Estados Unidos para potenciar a sus comunidades. De aprobarse el proyecto de presupuesto de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional USAID, organizaciones civiles y otras instituciones sociales en Nicaragua podrían ver afectado su funcionamiento al no obtener la ayuda de los Estados Unidos.